Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad Agradecemos y a la Santísima Trinidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Por haber creído en su nombre. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal, que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo, el Señor Dios suscitará a ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados. Cuando dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, ante todo para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno sea parte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven que yo lo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de todos. Y después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió, Así estaba escrito, El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, acabamos de escuchar este Evangelio de San Lucas. La aparición de Jesús resucitado a la comunidad de los apóstoles, de sus seguidores. Ellos estaban anteriormente, habíamos escuchado en el Evangelio de Lucas mismo, como nos decía, como estaban desanimados, hasta diríamos casi deprimidos, en la depresión. Pero no llegaban a comprender ni a entender lo que significaba la resurrección. Y ciertamente, queridos hermanos, esto no es fácil entenderlo, porque resurrección significa un descubrir a Dios que actúa, la fuerza del Espíritu que nos da nueva vida. Y muchas veces nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, pero todo sigue igual, todo sigue lo mismo. Y dicen la gente, igual que lo mismo, y la gente. Pero sin embargo, no tiene que ser así. Estamos, queridos hermanos, en esta octava. En esta octava que significa como si fuese un solo día nosotros estamos celebrando ahora. Y esto nos quiere animar y nos está enseñando, nos está diciendo que tenemos que ser hombres resucitados. Personas nuevas, personas que viven de acuerdo a la gracia, a la fuerza de Dios que ha resucitado. Y ahora nosotros somos también seguidores suyos resucitados, resucitados en el Señor. Y fíjense, por eso justamente dice que los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén, después de que lo hayan visto, lo hayan tocado, lo hayan sentido y hayan comprendido que la fuerza del resucitado estaba justamente en el compartir la propia vida. En el compartir también esta misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, de hacer que el mundo cambie, el reino de Dios comience entonces a nacer primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestras capillas, en nuestra iglesia. Bueno, entonces son ellos los que, dice, contaron lo que les había pasado en el camino. Es decir, después de tener la experiencia con el resucitado, Eso también es importante. Después de haber entendido, después de haber comprendido, dice que comprendieron en el momento de la fracción del pan. Quiere decir, en el momento del compartir la vida, queridos serpanos. UPA dice, inandicatuile, ya la la pareí, ¿verdad? Porque solamente anunciar, como si fuese que desde la Biblia a nosotros ya está todo, ya está todo, en la Biblia ya está todo. No, la Biblia es un libro pedagógico que verdaderamente nos lleva, en todo caso, a un compromiso serio con el Señor. Eso es como decir, yo cuando voy a la universidad, ¿qué es lo que hago? A las libros, a la escuela, a las libros, a la ejercicio, tengo que ir aprendiendo. Pero, ¿desde dónde? Desde ahí que me está guiando y me dice, ¿cómo tengo que estudiar? ¿Ve y entonces, cuando recibo mi título? Ya cuando hago cuenta de la palabra de Dios que nos ilumina. Entonces, atención, la Biblia es el libro que nos ilumina, queridos hermanos. la Biblia entonces tenemos que entenderlo desde este punto de vista desde este aspecto es la palabra de Dios que nos guía y por eso que es importante leerlo, entenderlo y entenderlo bien también tenemos que ser muy delicados en este sentido como cualquier educador, cualquier profesor bueno, así también con la palabra de Dios tenemos que entender, tenemos que saber alguien que nos encamine que nos diga verdaderamente la verdad que 2 más 2 es 4 y que no 2 más 2 es 8 o lo que sea bueno, esto entonces simplemente para entender porque ellos entonces lo habían reconocido y te vuelve a decir y te vuelve a subrayar cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan este es el momento en que nosotros le reconocemos a Jesús segundo elemento que hoy nos dice la palabra de Dios dice que todavía estaban hablando de esto es decir ellos comienzan ya en la comunidad a entender que no era simplemente una doctrina lo que Jesús vino a dejarnos atención la vida cristiana no es simplemente atención lo que digo simplemente dije porque también es muy importante como dice Pedro en su carta a la primera comunidad cristiana nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe a razón de nuestra fe dice entonces no nos quedemos simplemente con elementos de una religión muy primitiva no nos quedemos entonces con eso que nosotros le llamamos y varias veces en nuestras prédicas en nuestros estudios habíamos dicho la religión baja la religión baja quiere decir solamente puro sentimiento entonces yo invento cosas que sentiste que entendiste como si fuese que eso fuese simplemente un sentimiento la palabra de Dios va mucho más allá que el simple sentimiento lo que Dios nos dice y lo que Dios nos regala a través de su palabra es algo que poco a poco entonces va estructurando nuestro caminar va estructurando nuestra forma de pensar va estructurando entonces todo el modo de vivir cristiano ¿entienden? hasta nuestra misma cultura que se queda impregnada por la fuerza del resucitado por los valores y principios que el Señor nos ha regalado ¿entendés? ¿pape? 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 ¿pa? ¿pa? somos cristianos que sabemos no sé qué cosa porque ya hay cuán y hay gocunda ya hay cuáya pero después en el momento que actuamos no actuamos de acuerdo a estos principios y valores ¿qué quiere decir entonces eso queridos hermanos? quiere decir que nos quedamos en una dicotomía una dicotomía que dice una división división entre aquello que es doctrinario división entre aquello que se nos dice que se nos presenta y entonces ¿pape? ¿pape? tala, ya la la pareí entonces el bla bla la tapana si después no lo llevamos a la acción la acción que justamente durante todo este tiempo nos está acompañando la primera lectura vamos a escuchar queridos hermanos desde el libro de los hechos de los apóstoles acciones de los apóstoles vida de los apóstoles de estos cristianos que han entendido primero pero luego entonces lo ponen en acción y entonces desde aquí nosotros podemos entender que ellos comienzan a reflexionar y ellos dicen ¿dónde estaba el elemento principal? ¿cómo nosotros le reconocimos a Jesús? a Jesús nosotros lo hemos reconocido al partir el pan y en ese momento entonces en que ellos hablan reconocen en ese momento en que nosotros le traemos a Jesús a nuestro grupo a nuestra existencia es ahí donde aparece Jesús no sé si se dan cuenta y entienden el mensaje aquí porque cuando en otro lugar del evangelio nos dice también sobre este aspecto cuando dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre allí estoy yo presente comienzan a pensar primero pero fíjense que nos acompañó nos habló desde las escrituras porque ahí está solamente un elemento ¿verdad? con la palabra de Dios hacemos un camino pero luego con el servicio con el partir el pan con nuestra donación y ahí está entonces ahí reconocen todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos se dan cuenta estamos hablando de Jesús estamos preocupados de nuestra comunidad estamos queriendo entender comprender cómo es la fuerza del resucitado ahora en medio de nosotros y ahí cuando estamos preocupados de esto queridos hermanos ahí está presente Jesús entonces se apareció en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes elemento fundamental es decir queridos hermanos la fuerza del resucitado siempre nos trae serenidad nos trae paz nos trae entendimiento porque cuando siempre estamos en la preocupación cuando siempre estamos en diez mil cosas ¿verdad? pero sin centrarnos en lo esencial y lo fundamental en otros pasajes también tenemos ¿verdad? en los pasajes de Lucas por ejemplo se acuerdan la figura de Marta y María ahí también prácticamente nos está diciendo la misma cosa cuando el Señor dice la paz esté con ustedes es lo mismo que nos estaba diciendo Marta Marta tú te afanas verdaderamente por las cosas superficiales las cosas externas son importantes pero la más importante es aquella que María ha elegido que está aquí sentada a los pies del Maestro pero no porque lo esencial y lo fundamental primero es comprender entender saber qué es lo que Dios quiere de nosotros pero entonces algunas veces también la traducción de esa partecita nos puede confundir un poco porque dice la mejor parte la eligió María entonces la gente bueno así que mejor parte no la traducción más que decir la mejor parte la parte elemental y fundamental por donde comienza todo es la que verdaderamente María eligió es decir que para hacer bien las cosas primero se necesita reflexionar discernimiento discernir conocer saber qué es lo que Dios entonces nos está pidiendo de acuerdo a las situaciones a las características que nosotros estamos viviendo queridos hermanos eso es discernir saber después entonces cómo vamos a actuar cómo vamos a ser cristianos resucitados bueno el Señor entonces nos trae esa paz que la paz esté con ustedes sigue nuestra lectura del día de hoy atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu esto también el evangelista quiere subrayar bastante queridos hermanos cuando está diciendo verdad aquí que ellos estaban atónitos y llenos de temor y creían ver un espíritu también nosotros pensamos que la vida religiosa muchas veces queda simplemente en las cosas etéreas en las cosas del espíritu en las cosas que salen fuera de nuestra historia y sin embargo nosotros sabemos que al revés desde nuestra historia desde nuestro contexto de historia contexto histórico es donde nosotros entendemos queridos hermanos cuál es el espíritu que nosotros le estamos dando a nuestra existencia a nuestra vida a nuestra historia a lo que nosotros estamos construyendo en nuestra propia historia ellos están todavía atónitos y llenos de temor están todavía pensando en ese sentido muy religioso pero que sale fuera de la propia encarnación podemos decir nosotros y es por eso que viene a continuación todo lo que viene Jesús les pregunta y les dice ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? miren mis manos y mis pies soy yo mismo es decir estos son los signos queridos hermanos que ahora utiliza el evangelista para darnos a entender que la resurrección es un hecho de la vida concreta miren mis manos mis pies es una realidad presente patente que se muestra que se ve quiere decir que la resurrección se tiene que ver queridos hermanos en nuestra vida en nuestra familia en nuestra sociedad si nosotros verdaderamente resucitamos y decimos que hemos resucitado hay un cambio entonces Jesús les dice toquenme y vean un espíritu no tiene carnes ni huesos como ven que yo tengo es decir la realidad del resucitado tiene carne y huesos quiere decir queridos hermanos que es la fuerza del espíritu que actúa en nuestra carne en nuestra vida en nuestra política en nuestra educación en nuestra economía en nuestra familia en nuestro relacionamiento en la resurrección esto es muy lindo si queremos mirar desde otros pasajes de la palabra de Dios del antiguo testamento vamos a encontrar muchos otros pasajes es aquí el mismo queridos hermanos como nos habla cuando nos habla de aquellos huesos secos es el espíritu dice que sopla y poco a poco esos huesos comienzan a unirse a levantarse luego se le van formando los nervios los tendones se van levantando luego dice se va recubriendo con la carne bueno eso es resurrección tiene huesos tiene carne el espíritu se tiene que ver entonces en nuestra realidad en nuestra historia en todos los lugares en todos los estamentos en nuestra iglesia como capilla como iglesia como parroquia como diócesis o será que seguimos dormiditos queridos hermanos no tenemos que mirar tenemos que esforzarnos tenemos que mostrar que somos resucitados y sigue verdaderamente la palabra de Dios queridos hermanos verdad y le va demostrando les mostró sus manos le mostró sus pies y era tal la alegría y la admiración de sus discípulos que no resistían a creer entonces se resistían verdaderamente queridos hermanos y es lo que muchas veces también sucede con nosotros verán nos resistimos en creer cuando nos vemos los verdaderos cambios digamos entonces hoy en esta Eucaristía pidamos que el Señor toque nuestro corazón que podamos entender que la fuerza del resucitado estamos decíamos en esta octava de Pascua y como octava de Pascua estamos celebrando siempre como si fuese un solo día la resurrección del Señor y la resurrección del Señor significa cambios profundos cambios en la historia cambios en la carne como dice aquí la palabra de Dios que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones respondemos Cristo el resucitado escúchanos Cristo el resucitado escúchanos por nuestra iglesia para que llegue a celebrar con sinceridad la Pascua y haga crecer en el corazón de los fieles oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por nuestros pastores para que anuncien con alegría a todos los pueblos la resurrección de Jesucristo oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por nuestras autoridades para que reciban la fuerza del Señor resucitado para vivir la esperanza y luchar con honestidad por el bien de todos oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por los que sufren hambre para que nuestro apoyo les sirva para superar la situación social y consigan el bien estar oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por todos nosotros para que echemos a andar la gracia de Dios en nuestra vida y en la sociedad oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos Dios Padre de bondad escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Cristo resucitado nuestro Señor Amén Señor ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos mi vida mis sueños mi libertad Señor desde hoy mi felicidad ser amarte y servirte buscando hacer tu voluntad recibe Señor en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí hoy me abandono en ti bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe con bondad Señor este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor y es el Universo y Él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Queridos hermanos con la fuerza del resucitado nos atrevemos a rezar esa oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danosla 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 paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Amén Oración de Comunión Espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final Señor y Dios nuestro escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora queridos hermanos vamos a dirigirnos a nuestra madre la auxiliadora de los cristianos que nos acompaña en este tiempo de resurrección Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz de Cristo Aleluya Aleluya demos gracias al Señor Aleluya Aleluya y que Dios les bendiga a todos que tengan una hermosa jornada quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco el Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el Libro del Deuteronomio les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe todos invitados no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yara Ñe de YouTube allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!